¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Es cocaína! ¡Cocaína! ¡Oh, mierda! Soy un narcotraficante colombiano. Rico y poderoso narcotraficante colombiano. Tabe, los rusos están aquí. Están veracos por el último envío. Dicen que quieren hablar con usted. Escuchen, escuchen. No, 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 no. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Yo no sé rusos. No a nadie. No nos gustó el calidad de los productos de los que nos gustó. Es bien. Pero no sé quién le sientes como ellos. ¿Qué pasa si las niños o las escuelas? ¿Cómo es lo que podemos hacer en casa? ¿Qué tal? Estoy pensando en mi negocio. Así que no me pienso. ¡Gracias!